Ese... Se ha repetido una intensa lluvia que se prolongó hasta primeras horas de la mañana y la primera preocupación fue hacer un mapeo de qué pasaba en el Cantón Guayaquil vale decir que obviamente lo que encontramos desde las 6 de la mañana en adelante fue acumulación de tráfico porque obviamente la velocidad de los carros disminuye con la lluvia encontramos 12 calles, avenidas principales anegadas por la lluvia que eran intransitables y encontramos también 6 árboles caídos que colapsaron calles y una vivienda que colapsó parcialmente en Cortete y José Antepara Una de las avenidas más afectadas y les debe de constar fue la avenida Juan Tanca Marengo pero también les debe de constar que ahora pasadas 3 horas o menos dos horas de que paró la lluvia está totalmente transitable eso demuestra que el trabajo preventivo de Interagua y que el trabajo preventivo del municipio de Guayaquil ha funcionado ¿Por qué hay acumulación de agua? señores, porque llueve y esto pasa en todos los lugares del mundo Insisto hago un pedido de los ciudadanos para que haya una participación ciudadana responsable respeten respeten el horario y la frecuencia del recolector de basura lo contrario va a afectar a su sector y va a provocar que su calle sufra de acumulación de agua no